Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días Sepran, buenos días alumnos, buenos días a quienes nos acompañan. Hemos vuelto a nuestro horario de las 11 de la mañana. Buen día a todos. Bienvenidos a este hermoso y brillante día, a este 8 de octubre, que lo vamos a transitar con el trabajo que hicieron las alumnas y con las personas que se sumen hoy a este encuentro. La idea era trabajar sobre la inteligencia afectiva y emocional desde Mafalda, haciendo este homenaje, digamos, a un arquetipo universal, yo les diría, en algunas cuestiones. Y la verdad que está muy bonito poder trabajarla y poder trabajar a sus amigos. Y cómo a través de ella, de Mafalda, surge la inteligencia afectiva y emocional. Y la tarea, para quienes no estuvieron en la clase anterior, era que buscaran en Mafalda, en sus amigos, características que ilustraran de alguna manera quienes eran ustedes, que se encontraran en los personajes, con las características, que pudieran, este, como develar esto de la inteligencia afectiva y emocional, autodescribirse a partir de algunas características de los personajes, cómo se autoafirman las personas, y sobre todo, trabajar esto del mundo afectivo. Buen día a todas, bienvenida, bienvenida Elsa, bienvenida Liliana, vamos a hacer este encuentro lo más amoroso posible. Y, bueno, una de las primeras cosas es decirles que este atravesamiento de algunas características de Mafalda tiene que ver con esto de la emocionalidad puesta en palabras por ahí y puesta de algún modo, de forma sencilla, pero muy contundente. Mafalda parece como inteligente, observadora, perpicaz, sabia, que despliega ironía, despierta la comprensión del mundo, es por ahí centrada en valores esenciales, de la sabiduría, del bienestar, cuestiona, pregunta, se pregunta qué es lo importante en la vida, qué es lo importante en el mundo. Después va a aparecer Susanita, que es idealista, soñadora, es compleja, desea un mundo de princesas, ilusorio, un poquito la Susanita que llevamos adentro tiene que ver con esto, tener la casa, el marido, los niños, y algunas cosas que ha ido dejando Susanita como arquetipo, y cada uno de los personajes o de los amigos, como Manolito, que Manolito es un poco negado, un poco torpe, pero es capitalista, quiere tener cadenas de supermercados, a ver, representa un estilo de ser y de estar en el mundo, lo mismo que Miguelito, que es medio egocéntrico, es pequeño, tiene algunas cuestiones así como vago, Felipe lo mismo, vagoneta, haciéndose un poco como el desinteresado, Guille aparece como tierno, como seguro, inteligente, observador, si vamos viendo cada uno de los personajes, nos damos cuenta que hay lugar para todo tipo de personalidades, todos los tipos de características de personalidad, y es importante la diferenciación y la integración, buenos días, buenos días, y qué importa, contextualizan un momento de la vida histórica, y en relación a lo que nos convoca, que es la efectividad, como la red y la trama hace a la felicidad de ese grupo de amigos, porque cada uno con sus características aporta algo a este grupo de amigos, y algunas cosas hoy yo les voy a traer a la felicidad de Mafalda que me parecen muy interesantes, porque ella se pregunta sobre la existencia, sobre el mundo, sobre quién es, quiénes somos, y hay un dibujo de Mafalda muy reciente, que aparece con un barbijo, y con mucha ironía dice, ni en mi peor de las pesadillas, me imaginaba entrar en un banco enmascarado, y cómo puede leer con un cierto humor, y una cierta perspicacia, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos pasa, y hay veces que tenemos que tomar de estos personajes, y apropiarnos de algunas características, y lo bueno es darnos cuenta que por ahí tenemos de todos un poco, y hay algo en los recuadros de la autoestima, que dice, si quieres ser feliz, no digas todo lo que sabes, no escuches todo lo que dicen, no creas todo lo que ves, en este tiempo, no decir todo lo que uno sabe, no escuchar todo, y no creerse todo lo que ves, es muy sabio, ¿sí? Y también es muy necesario en este tiempo, y más en las cuestiones afectivas, poder permitirnos nuestra propia mirada. Aparece mirándose en un espejo Mafalda, y se pregunta, ¿quién pintó esa obra de arte? ¿No? Y en realidad, ella sola se contesta, señor, es un espejo, y ella se reflexiona a sí misma, ya lo decía yo, la obra de arte siempre somos nosotros mismos, el crecimiento y la posibilidad de que, de darnos una mirada más amorosa y más completa de quiénes somos y qué hacemos. Las preguntas existenciales que van apareciendo, por eso es universal Mafalda, es la posibilidad de que, de considerar a cada uno con sus características distintivas, y esto que nos pone a todos en perspectiva, ¿sí?, que las principales lecciones de la vida tienen que ver con un aprendizaje personal, con lo que vamos internalizando, con lo que nos motiva a vivir, ¿sí?, poner en cuestión al mundo, ¿sí? Poner preguntas, desde la ironía, ¿eh?, esto de par en el mundo que me quiero bajar, hay momentos en que nos sentimos molestos, agobiados, y es importante que podamos reconocer que el otro me devuelve una visión distinta a la mía, ¿eh?, y sobre todo, somos complementarios y distintos. En este universo tenemos que ser integrativos, tenemos que ampliar nuestra mirada y nuestra capacidad, ¿de qué?, de comprendernos, acompañarnos y sobre todo, incluirnos, ¿sí?, hay algunas, este, frases y reflexiones sobre la vejez, que a mí me gustaron mucho y que tenemos que salir del viejismo y poder comprender que, de algún modo, todo se va eslabonando y encadenando en cada imagen, ¿para qué?, para interpelarnos, para preguntarnos, para decirnos, aquí estoy, este preguntarnos es, más que nada, una posibilidad de mirarnos desde el humor también, ¿cuánto se dice desde el humor?, y lo importante es cuando ella dice, él tiene que ser diferente a mí, porque si sería igual, es aburrido, ¿eh?, hay algo que a mí me encanta también y que lo aportamos como una idea, ¿no?, esto de lo que no me gusta, ella, con el tema de la sopa, si ustedes vieron, a ella no le gusta la sopa y la sopa representa tantas cosas, tantos malestares, tantos disgustos, tantos no, la capacidad de oposición que aparece y una fuerte representación de todos los no que tenemos derecho a decir, de todos los no que tenemos capacidad también para decir no, ¿sí? Cuando Mafalda se cuestiona sobre qué es ser una persona, qué es estar con el otro, qué es incluirse en el mundo ahora que a mucha gente le está costando la tecnología, con mucha ironía lo dice, ¿no?, y le cuesta mucho a los adultos mayores, por eso yo celebro que a ustedes no les cueste que participen, que escriban, que vengan, que estén en el WhatsApp y que estén disponibles para aprender, ¿eh?, dice que la tecnología, mientras más nos acercamos a la tecnología, más nos alejamos de las personas, y qué extraño que es esto de hacer que los más cercanos sean los aparatos, y a mí me parece que está bueno porque va interpelando cómo usar y de qué manera tiene que incorporarse la tecnología, ¿no?, y eso está buenísimo. Y otra de las cosas es decir que nadie tiene la obligación ni de ser como yo quiero, ni de estar conmigo. Si no me quieren, ahí está la puerta, dice, rompe el candado y andate, cruzate de vereda, andate y vete, si yo no te soy suficiente. A mí me parece que está muy bueno. Otra de las cosas que les voy a acercar es esta Mafalda, que a mí me parece muy linda, cuando ella se pregunta sobre el proceso de envejecer, ¿sí?, que el viaje con uno mismo es, ¿no?, con esta, es estar conmigo y con el otro. Dice, a los que andan por la vida arruinando a la de los otros, les voy a recordar, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele. Esto, por favor, tiene mucho que ver con lo que veníamos trabajando en la autoestima, ¿sí? La autoestima tiene que ver con esto, de dejar pasar aquel con el que no me voy a vincular. O, por ejemplo, cuando ella se plantea los problemas existenciales, los aprendizajes como primarios. Y está bueno que nos demos esa oportunidad, a veces, de repensar las cosas, porque hemos trabajado cómo enriquecer la autoestima, de qué manera, y podernos reír también como ella lo hace. ¿Ella se ríe de ella misma? Generalmente trata de mantener un espíritu abierto, a veces combativo, a veces irónico, pero lo que sí es cierto es que siempre se da la posibilidad de preguntarse, aprender y encontrarse con otro, desde otra perspectiva, ¿no? Y a mí me gusta... Espérenme un segundo. A mí me gustan estas imágenes que nos ayudan a pensarnos, que nos ayudan a construir un yo más saludable, que nos ayudan a repararnos. Y me encanta cuando dice, La edad solo es importante si se trata de los quesos y de los vinos. Y toma con humor el tema de la edad y rompe con los viejismos. Lo importante es en estas cosas, no en los seres humanos. Y esto es bien inclusivo. Y siempre ella se mira como con un cierto amor a su figura y también a su envejecimiento. Dice, todos crecemos. Lo importante es saber si nuestro crecimiento es en sabiduría o simplemente en ancho. No importa ya si crecemos en sabiduría, en ancho. Lo importante es ir construyendo una idea diferente. Y a mí me da la sensación que mientras más trabajemos algunos aspectos de Mafalda, nos vamos a dar cuenta que el hecho de trabajar con el amor, la familia, los padres, los afectos, la sabiduría, la inteligencia emocional, aparece, como les diría, casi todo el tiempo aparece esto de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es esencial para vivir. Es poder cuestionarnos, mirarnos. Y ella también habla de la educación, del amor, de qué esperamos de los otros. Dice, no sé si mi vida está cambiando o será la edad, pero cada vez son más las cosas que me importan un pepino. Y esto me parece muy lindo porque hay un momento que nos dejamos de desinvolucrar y de preocuparnos por tantas cosas. Nos empieza a interesar ser una persona que se enriquezca, que tenga un yo nutrido, que los problemas tengan solución, que el envejecimiento no sea algo que me excluya, que al contrario, que podamos romper prejuicios, que podamos ser estas nuevas juventudes. Y que lo más importante que dice, que creo que hay que tenerlo como una bandera, que las personas no envejecen cuando les salen arrugas, no envejecen cuando tienen años. Las personas envejecen cuando pierden los sueños, cuando pierden las esperanzas y cuando pierden los deseos en el mundo. Entonces, esta es una invitación a que reflexionemos que en este tiempo que la adversidad es grande y que estamos en esto de tratar de seguir manteniendo una actitud positiva y una actitud de confianza ante la vida, podamos celebrar la vida, seguir confiando y darnos cuenta que es un momento donde tenemos que tener los sueños vivos, las esperanzas vivas y es importante remarcar la importancia de tener amigos, la importancia de tener una red social. A ver, hay que vivir la vida, sentirse vivo y, como dice, más falta. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas lo mejor de la edad y de la vida es estar vivo. Se los vuelvo a leer porque me pareció muy importante. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas lo mejor de la edad de la vida es estar vivos. Esto, la certeza de estar vivo, la certeza de estar perteneciéndome, apropiándome de mi yo, de mi esperanza, de la construcción de mi autoestima saludablemente. Pero lo que sí es cierto y lo que es importante hoy es que Mafalda nos permite autoafirmarnos, nos permite tener una mirada desde una actitud crítica hacia algunas cuestiones, amorosa y tierna hacia algunos momentos de la vida y cómo afrontarlo porque tiene que haber un mecanismo de afrontamiento. ¿Y cuál es el mecanismo de afrontamiento? Acá es el humor porque ella opina de muchas cosas. Opina del amor, de la familia, de la ternura, del país, de los enojos que tiene y sobre todo hay que aprender a no perderse en esto de la dificultad concreta del hoy. No, porque esta dificultad está, esta pandemia está, pero pasará, todo pasará. y lo más importante que acá es que la vejez nos llega cuando decidimos no aprender más. No importa la edad que tengamos, tengamos 20, 30, 40 o 50 y muchas veces para seguir aprendiendo necesitamos de un tutor, de un docente, de un amigo, de quien nos acompañe y que el paso de los años ya sabemos que viene y es algo que no podemos evitar. Envejecer y que se arruguen los sueños es una opción. Nosotros podemos seguir sintiéndonos apasionados. A ver, hay un dicho que dice la vieja madera puede arder, el buen vino se puede beber, los viejos amigos se pueden encontrar. Un viejo libro hay una letra de qué aprender y siempre en algo que envejece puedo encontrar algún sentido y alguna historia o algo de mí para recuperar. Entonces, si yo hace tiempo que no hablo a viejos amigos, hagamos como Mafalda que va y los busca. Lo importante es salir hacia el encuentro de los demás. Es importante darnos esos permisos. Y también es cierto que van cambiando los estados de ánimo y de humor. La cuestión es cómo nos ponemos y cómo nos disponemos en este viaje. y entonces yo hoy les traía para el trabajo de la autoestima sobre todo que ustedes en la lógica de la aceptación del sí mismo veamos en qué nos criticamos, ¿sí? En qué nos aceptamos o rechazamos. Por ejemplo, una de las cosas que siempre pone Mafalda es en el cuerpo que no va a dejar de comer helados ni de cosas ricas porque en realidad forma parte de los placeres. Y yo creo que en este camino de afianzar nuestra autoestima lo primero es la autoaprobación. ¿Cuánto yo me apruebo? ¿Cuánto yo estoy en este momento dándome la oportunidad de hacerme un guiño y decirme a mí mismo está todo bien? ¿Cuánto yo agradezco estar aquí? ¿Sí? Y acá Mafalda nos da una muy buena lección. Siempre que me voy encontrando me voy alegrando de ser yo misma. Bueno, ojalá que nos pase a todos y yo les deseo que siempre que se vayan encontrando se vayan alegrando de ser ustedes mismos porque esto refuerza la identidad. Son como cosas necesarias que nos pasen y cuáles van a ser nuestras preocupaciones más reales en relación a nuestra autoestima. Los problemas aparecen y yo me confronto en realidad en cuánto me acepto yo, cuánto dicen los otros de mí, qué es lo que me pasa en mi carácter, en mi personalidad, en mi crítica, qué hago yo con mis sentimientos. Entonces vamos a usar una formulita un poco si se quieren que no son fórmulas pero sí es interesante verlo cuando el problema es la solución. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo solucionar, qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que puedo mirar de cerco de lejos y como yo siempre les digo, las miradas y los sentires nos atraviesan. Hay una cuestión que tiene que ver con esto, cuánto yo me siento capaz de resolver, cuánto yo me siento capaz de afrontar y si yo me digo que hoy salgo a la vida para disfrutar es una cosa y si yo digo no sé qué hacer con mi vida es otro y lo importante es vivir y dejar vivir acá Mafalda nos dice vive pero no te olvides que los otros también pueden vivir sus propias vidas y además de eso disfrútala y hay una imagen muy bonita de ella donde dice hoy voy a dejar que salgan todas las feas y las agarren los otros bueno en relación a su propia mirada hay que mirarse con ternura hay que mirarse con este deseo de aceptación yo creo que es importante trabajar esto como la aceptación los problemas siempre tienen una solución y hay una frasecita que se trabaja entre vos y yo aquí estoy yo y el ser humano que soy soy suficiente y a mí me interesa que esto lo practiquen ¿sí? y el ser humano que soy soy suficiente a mí con esto me doy todos los permitidos y movernos con cierta facilidad y con ciertas posibilidades a qué a desarrollar siempre tenemos algo para aprender siempre tenemos algo para repensar y en esta clase yo los voy a invitar a todas las alumnas que están dentro del grupo y a las que no no lo estén si se pueden incluir ¿para qué? para que en la semana tomen contacto con algún compañero o compañero del curso y ¿qué es lo que van a hacer? van a elegir alguna figurita de mafalda y se la van a mandar por whatsapp o alguna frase o algún dicho o algo que les llama la atención y se lo van a mandar a un compañero o compañera porque es importante hacer que la sinergia del grupo funcione ¿sí? y empezarnos a enfocar a ver bueno dentro de este ser humano que soy yo que soy suficiente que estoy aquí compartiendo estos aprendizajes ¿no? porque estamos en el camino de aprender ustedes y yo desde la actitud positiva desde la actitud presente desde lo que me problematiza desde esto que me interpela el amor el mundo la justicia lo que pasa qué personaje me me gusta más qué es lo que me lleva a reflexionar hoy cómo me ayuda esta Mafalda a mirar la realidad entonces hoy va a ser esto la ampliación de la amistad la ampliación de un descubrimiento porque al otro también lo descubrimos con lo que me manda también lo aprendo lo conozco me aproximo ¿sí? y me aproximo desde un conocer quién soy yo porque puede ser que a mí me guste una reflexión que tenga que ver con el cómo comenzar el día a otro le puede interesar cómo Mafalda aprende o cómo Manolito piensa el mundo o cómo libertad se ve a ella misma a ver cualquier pequeño ¿sí? imagen y que a ustedes les traiga algo ¿sí? de por qué llora Mafalda por qué se enoja qué es lo que le trae pesares ¿sí? cuando Mafalda se enfrenta a la sopa cuando Mafalda cuestiona a sus padres cuántas veces nos sentimos que hay cuestionamientos que se hacen ¿no? y que tienen que ver con con las identidades o Manolito que a mí me da mucha mucha gracia me da mucha ternura dice si alguien golpea tu mejilla dale un golpe de karate o un golpe de aprendizaje porque es algo que a él siempre le cuesta y se se auto percibe ¿no? y esto la auto percepción como yo me veo como alguien que le cuesta le cuesta la escuela le cuesta los aprendizajes formales ¿eh? y entonces nosotros en los arquetipos de Mafalda podemos encontrar a muchísimos muchísimas personas a muchísima gente que conocemos está dentro de las historietas dentro de los recuadros de cada historieta de Mafalda lo importante es que se interpela cómo se dijo cómo ser padre cómo transitar en el mundo cómo la educación aporta una riqueza cómo construir la paz y cómo es este viaje de transitar con uno toda la vida en un momento tiene al mundo al universo y a mí me encantó esa imagen le dice al mundo sana sana colita de rana si no sana hoy sanará mañana pero todo sanará y aparece ella con el barbijo la verdad que esa imagen una la puede desear en este momento para todo el mundo y hay otra imagen que están haciendo una cola el grupo de amigos y dice venimos todos a vacunarnos contra todos los males todos los daños que le puedan suceder a la humanidad y la verdad que en ese aspecto como dice una de sus compañeras Kino tenía la genialidad de dibujando hacernos entrar como en razón digamos y hacernos comprender la realidad con esa simpleza y con esa certeza y con esa ironía y con esa profundidad que cada una de las viñez aparecen siempre mostrando un pedacito de realidad hay un momento que dice yo quiero llamarme Batman para poder salvar al mundo para ser suizo y con esa plata darle de comer chocolates a todos los niños del mundo entonces hay cuestiones que son esencialmente enraizadas entre la genialidad los gritos desesperados de auxilio a partir del humor para el mundo hay otras este que me gustó mucho que es ella pidiendo por la paz mirando hacia el cielo y hacia el suelo y sentada con sus amigos y diciendo si todos hacemos un poco la paz y nos ponemos de acuerdo y esto estaría bueno que nos pongamos un poco más de acuerdo en todas las cosas que tienen que ver con estar vivos y sobre todo esto de celebrar y honrar la vida porque mientras estemos vivos esta es nuestra tarea poder encontrarnos en comunión con esto para seguir adelante a mi me gusta que comprendamos que desde la visión de los niños pone una mirada a realidades que pueden ser muy complejas y lo más importante de eso es saber que la complejidad está dada porque no por Mafalda en sí mismo sino por las realidades ¿sí? las realidades en general son muy complejas y por eso nosotros debemos aprender a que desde el humor desde la infancia de cómo nos miran y desde una niña que puede preguntarse que ya no es tan niña porque tiene bastantes años 57 58 y que tiene reflexiones desde toda una vida y que ha pensado en distintas situaciones que nos van atravesando entonces yo creo que es importante que ustedes se queden con estas ideas que son fundamentales punto número uno Mafalda se transforma en un personaje universal porque nos representa un poquito a todos porque el mundo que tiene es muy parecido a lo que nos pasa a las personas lo que ella puede decir tiene que ver con el universo con las preocupaciones que tenemos todos puede hablar de el cuidarnos del cuidarse de los amigos de los dolores de los pesares de los padres de qué he hecho yo para estar en la situación que he estado qué le pasó a este mundo que hace que las cosas por ahí sean injustas y hay veces que esto cuando ella dice paren el mundo me quiero bajar es una frase célebre que yo les invito a que acepten que todos tenemos en algún momento la sensación de paren el mundo me quiero bajar y que no está mal sentirlo vivirlo y incluirlo en la emocionalidad acuérdense que cuando hablamos de la flor de Plutky decía Plutky no hay sentimientos ni buenos ni malos hay intensidades y hay días y hay momentos que nos pasa que este paren el mundo me quiero bajar es muy coherente y que tenemos esa sensación y una sana autoestima puede ir como pasando y se quiere mutando con todo eso y también está lo que dice a mí lo que más me importa y más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo y cuando yo leí eso me parecía que está bueno que pensemos a los otros y nos pensemos a nosotros desde estos lugares mientras seamos más comprensivos y menos egoístas nos posicionamos en un lugar distinto nos vamos moviendo y la vida es un gran movimiento y está bueno que podamos compartir también acá cuando habla de las comidas esto se los quiero dejar porque nosotros lidiamos mucho con nuestras imágenes dice querida dieta las cosas entre nosotros no van bien no soy yo eres tú eres aburrida y no puedo evitar serte infiel así que esas me encantan compartírselas porque hay cuestiones que son universales cuando nosotros tenemos una autocrítica muy grande a nuestras imágenes corporales después dice llegar a los 50 tiene sus ventajas y sus desventajas no ves las letras de cerca pero ves a los idiotas de lejos hay otra imagen que dice querido cupido que hiciste con mi media naranja le hiciste un jugo y hay cosas que tienen muy muy un humor muy claro sí y una centralidad a lo que debería suceder y una fineza y un humor así profundo certero dice ojalá se pusiera de moda un poco más de respeto y un poco más de educación es educativo en su humor es profunda va entrando en muchos lugares donde de otra forma no se llega en relación a lo que les decía recién en cuanto a la comida dice tengo después de comerme un yogur con cero por ciento de grasa me queda un noventa y nueve por ciento de hambre y esas cosas son imágenes bien bonitas para compartirles y una de las cosas a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen y hacer lo que uno dice es importante porque eso tiene que ver con la coherencia y cuando yo les digo que todos los problemas tienen solución y que afirmarnos en red solidaria con todas las personas que están solas solos que sufren cuando yo les digo que el compromiso es estar acompañarnos y que la lógica de los problemas es que todos los problemas tienen solución algunos son míos algunos los comparto algunos son de otros algunos vienen a plantearme interpelarme cómo funcionar y cómo seguir adelante y hay otros que nos llevan a que creemos nuevas soluciones que estemos atentos a dar nuevas soluciones y tal vez esto es lo más importante que a los problemas hay que darle solución y ella nos invita a que con profundidad aprendamos y le demos un sentido desde un valor afectivo a todo lo que nos pasa y hay una mafalda que dice ya le encontré el sentido a la vida era para otro lado muchas veces tenemos que cambiar y comprender que ir para otro lado hacer de otra forma buscar nuevas respuestas nos ayuda de alguna manera a vivir nuestra existencia un poco más liviana más comprometida con los otros y más comprometida con la esencia de uno mismo y cuando no sepa qué ponerte pues ponte feliz la felicidad combina con todos los invito que tratemos de sacar de la adversidad un ratito de felicidad un poquito de esperanza y la esperanza es desear que algo suceda la fe es creer que va a suceder y la valentía hacer que suceda dice mafalda y bueno como todos los jueves ustedes y yo hacemos que suceda este encuentro este encuentro de cambio este encuentro de red de fraternidad ustedes me enseñan yo les enseño nos aportamos y vamos creciendo vamos creciendo en esta red sepranera que a mí me gusta pensar que las personas nos damos oportunidades nos damos espacio para el cambio que esta hermosa mafalda nos ilumina nos acompaña y que le vamos a dar todo el espacio este mes de octubre y que para la próxima clase yo voy a retrabajar algunos conceptos y que pongan en el whatsapp y que le manden algo a una compañera que al que esté solo o sola le ofrezcan desde lo más sentido un encuentro este encuentro en red y acá mafalda dice por último quien te conoce bien y hasta cuando tú le dices hola es un saber diferente si lo miras con cariño y ternura así que a los amigos y a los alumnos y a quienes ustedes tengan cerca díganle hola con la mirada de ternura con una mafalda que los evoque algo suyo algo para ofrecer algo para compartir algo que esta red se planera se haga solidaria viva y activa y estaría muy bueno que pongamos a circular este espacio de una mafalda viva entre todos los que hacemos el CEPRAN entre todos los que hacen esta clase así que a seguir trabajando seguir trabajando la autoestima seguir trabajando la inteligencia afectiva y emocional y el próximo jueves nos vamos a encontrar yo la verdad que es un placer realmente muy grande cuando las veo que me mandan corazones cariño porque la vida está hecha de estos pequeños gestos así que mis queridas alumnas hasta la próxima clase el próximo jueves nos encontramos siempre con entusiasmo para seguir creciendo nos vemos y que la pasen muy bien que tengan una buena semana adelante que a este virus lo combatimos entre todos desde la afectividad y la amorosidad y quedándonos en casa cuídense cuídense mucho yo te cuido vos me cuidás y seguimos caminando en la vida con esta red seplanera de afectividad y amor nos vemos hasta la próxima